Bien, esta noche tenemos la oportunidad con dos grandes oradores, por un lado el doctor Víctor Pérez y por otro lado el doctor Luis Izquierdo, expertos ambos en enfermedades de la superficie ocular, de explorar las alternativas terapéuticas para el diagnóstico de estos padecimientos de enfermedad de la superficie ocular. La evolución de las tecnologías ha dando grandes pasos en los últimos años. Tenemos por un lado imaginológicos, tenemos detectores moleculares, proteínas o marcadores inflamatorios, pero en esta ocasión nos ocupa el desmistificar y encontrar el valor clínico y preciso de un instrumento que es el TIRLAB, que es un instrumento que nos permite detectar en valores numéricos el grado de osmolaridad, que es el centro de la fisiopatología de la enfermedad de la superficie ocular. Y bueno, tratar de encontrar cuál es el papel que juega este nuevo instrumento dentro de la práctica diaria. Tratar de encontrar su valor justo dentro de toda esta serie de pruebas que hay una infinidad de ellas para el diagnóstico de esta enfermedad, desde cuestionarios, exploración en la lámpara hendidura, tinciones, tiempo de ruptura lagrimal, etc. Entonces, esta nueva tecnología ocupa un papel y trataremos de darle su valor para tratar de ayudar no solo a los médicos a ganar el diagnóstico, pero principalmente a nuestros pacientes, que serán los mayormente beneficiados del uso de sus médicos de esta tecnología. Gracias.